Hola a todos, soy Madcracker, su fuente de vídeos diaria. Antes de comenzar este vídeo quería pedir si os podría suscribir a mi segundo canal. En este canal subo vídeos con mucha calidad, muchas ganas y mucho entusiasmo como lo hacía antes en este canal. Además, soy mucho más activo que este canal. Les dejaré el link del canal en la descripción de este vídeo. Gracias por escuchar y nos vemos en el siguiente vídeo. Empecemos. ¿Qué onda bebeto? Hoy estamos en un nuevo vídeo para el canal, esta vez de Roblox. En el vídeo de hoy, como ustedes saben o algunos saben, me encantan los juegos de terror y me fascinan. Y yo quería grabar un juego de terror, pero como no he encontrado un juego porque mi imaginación está por las nubes, y decidí jugar un juego de terror de Roblox. Originalidad. Y, o sea, ¿qué otro juego da más miedo que Roblox? Ninguno. Roblox es terrorífico. Entonces, hoy vamos a jugar un juego de terror de Roblox. Así que, acompáñenme. What the fuck? Empezamos con los juegos. Este juego se llama Brake. Y bueno, vamos a probarlo. ¿Dónde estoy, hermano? What is this game? No entiendo. ¿Dónde estoy? ¿Qué es esto? ¿Qué hago acá? Ayuda. Hola. Jesús. ¿Qué carajo? Pero, amigo, ese bicho se está agarchando al chabón. Hola. ¿Todo bien, amigo? Todo, todo, todo cool. ¿Estás bien, bro? Creo que este es el monstruo del juego, pero está re buggeado. Me voy a poner en primera persona porque se siente más... Me partí las piernas. ¿Por qué me empujás la concha ahí? ¿Se lo está culiando a todos? No, mirá. Se lo está reculiando. ¡Ahí viene! ¿Qué pasa, bro? ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡No, no, 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 no! ¡Oh, shit! Me va a re lag el juego. La concha. No sé qué está pasando. ¡Oh! ¡Escapé! ¡Escapé con lag! ¡Ah! La puta que me parió. Juego de mierda. Yo me voy. Chau. ¡Oh, no! ¿Qué tengo que salir de la casa? Esto es como una copia de Granny. ¿Qué hago yo explicando que es el Piggy? Estamos en la casa de Peppa Pig y Peppa Pig se volvió una asesina loca. Sedienta de sangre. Entonces lo que tenemos que hacer es... Tenemos que escapar de Piggy. ¡Qué linda Piggy se arma Piggy, boludo! ¿Y por qué me da tan lag el Roblox, chabón? ¿Cuánto crees? ¡Ah! Amigo, me cagué con un Roblox. No te la puedo creer. Amigo, qué mierda se asusta jugando Roblox. Qué juego de mierda. Qué juego de terror. No, no vamos a jugar hasta por aquí. Vamos a jugar un verdadero juego de terror. ¡Exacto! Este sí que es un juego de terror. Boludo, el juego mía es 2 FPS. Así que si lo ven medio choto es que le tuve que bajar un poco la resolución. Porque tampoco que mi PC es la más gamer del mundo. Pero bueno. No, re choto este juego, boludo. ¿De verdad esta copia barata de Undertale pide tantos FPS, boludo? Ok, ¿se acuerdan de este juego? Exacto, Pacifi. Ya hicimos un gameplay de este juego. Pasándonos el primer mapa. El de las muñecas. Completo. La cosa. Hay un nuevo mapa que es de uno de la granja. Me lo voy a intentar pasar. No, el gordo viejo choto negro. ¡Uuuuuh! Ni una gallina, boludo, pude. ¿Sabes qué? Ya me cansé. King Kong, así va. Soy el puto Godzilla. Causo infarto, desparto. Comparto, reparto con Brian Cranston. Peter Jackson, va a verte morir de forma insana. Te gustan los plátanos, puedes comerte mi banana. Rimas son cómicas, me dan ganas de vomitar. Yo soy el OG...